Muy buenos días, gracias por acompañarnos en un nuevo Facebook Live de Yo Comparto Amor. Hola, este día vamos a estar hablando un tema muy importante para todas las familias que se encuentran en casa en este momento. Para eso tenemos a Marta Navarro, oficial de educación de UNICEF, que nos estará comentando un poco más sobre el tema de este día. Adelante, Marta. Hola, muchas gracias, Francisco. Muy buenos días a todas y a todos. Hoy estamos aquí con Carlos Rodríguez. Él es coordinador del Instituto Nacional de Formación Docente del Ministerio de Educación. Y Carlos ha sido una de las personas clave para hacer posible esta nueva franja educativa que se está transmitiendo por televisión, Aprendamos en Casa. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, Marta. Muy buenos días a todos, a todas las personas, a la población en general que nos sintoniza a través de este espacio de Facebook. También quiero aprovechar para agradecerles el espacio para compartir con los estudiantes, los docentes, las familias, pero también quiero agradecer públicamente a UNICEF por todo el apoyo que nos está dando en medio de esta emergencia para seguir fortaleciendo nuestra estrategia de continuidad educativa. Nos están apoyando con materiales, nos están apoyando técnicamente y también con recursos para poder hacer llegar la priorización curricular a todos los estudiantes. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti por compartir este espacio con nosotros. Bueno, como bien saben, uno de los mandatos de UNICEF es el poder garantizar el derecho a la educación de todas las niñas y niños, eso incluso en situaciones de emergencia como la que estamos ahora. Ese es un poco el motivo por el cual pensamos que era bien importante conversar sobre los diferentes esfuerzos que ha hecho el Ministerio en materia educativa. Como bien saben, desde marzo se suspendieron las clases presenciales a nivel nacional, tanto de establecimientos educativos del nivel público como del sector privado y eso ponía en riesgo un poco el tema de la continuidad educativa, de garantizar los aprendizajes de las niñas y niños y adolescentes del Salvador. Me imagino que para el Ministerio de Educación este ha sido un gran reto, ¿verdad? Porque suponía, sobre todo por el hecho de que se ha ido extendiendo ese tiempo de cierre, suponía el transformar una modalidad presencial en una modalidad a distancia. Pero aún así hemos visto que desde las primeras semanas, desde el Ministerio, se han lanzado como diferentes recursos, y dos a docentes, a familias y a los propios estudiantes para garantizar la continuidad educativa, ¿verdad? Hemos visto recursos a través de radio, de televisión, de cartillas, de la página web, pero lo novedoso es que este lunes, el día 25 de mayo, lanzaron esta franja educativa televisiva, la que se llama Aprendamos en Casa, y me gustaría, Carlos, que nos expliques un poco de dónde ha surgido, ¿verdad?, esta propuesta, esta estrategia, y en qué consiste, ¿verdad?, un poco para que las personas que nos están escuchando vean cómo sacarle partido. Ok, de acuerdo. Me gustaría contextualizar rápidamente en el marco de qué aparece la franja de televisión educativa. El Ministerio de Educación, incluso desde antes, digamos, que iniciara el presente año, pues estuvimos estudiando la evolución de la pandemia a nivel mundial. Posteriormente, ¿no?, en medio de la emergencia, ya en el 2020, se conformaron diferentes equipos de salud, educación, que tiene asignado el tema de continuidad educativa, precisamente para prepararnos para enfrentar este escenario que ya era previsible, ¿no?, a principios de año, ¿no? Comenzamos a trabajar en el desarrollo de una estrategia de continuidad educativa, que fundamentalmente lo que busca es, primero, prevenir e informar a la población sobre la situación, prevenir el contagio, desde luego, contribuir con las autoridades de salud. También, o sea, desde luego, por el mandato que tiene el Ministerio de Educación, asegurar la continuidad educativa de los estudiantes. Y sabíamos que era importante, en este contexto, acelerar, ¿verdad?, esa transición hacia la digitalización de la educación y hacia, digamos, el establecimiento de plataformas que facilitaran una dinámica educativa no presencial, que es lo que básicamente estamos ahorita desarrollando y trabajando. Esta estrategia de continuidad educativa, pues, se articuló a partir de cuatro fases. La primera fue atender la contingencia, digamos, de la suspensión de clases, que inició el 14 de marzo de este año. El esfuerzo de los docentes en ese punto, desde los territorios, fue clave, por lo menos hasta la finalización de las vacaciones de Semana Santa, donde los estudiantes estuvieron desarrollando actividades que previamente habían sido asignadas por los maestros. Posteriormente, el Ministerio comenzó a desplegar en su sitio web, anclado a su página oficial, una serie de orientaciones educativas para la familia, porque comenzábamos a ver que la suspensión se iba a extender. Y esta asignación académica, a través de las guías de aprendizaje o de autoaprendizaje, pues, están marcadas en una priorización curricular, porque sabemos que no se puede repetir la dinámica escolar, ¿no?, o la dinámica que se da en las escuelas de forma presencial. Asimismo, comenzamos una etapa, una fase, en la que aceleramos la digitalización de la educación, formando docentes en el uso de plataformas, en el Google Classroom, y también diseñando, ¿no?, las aulas virtuales y los materiales para poder nutrir esas aulas virtuales. Ahora bien, en definitiva, la estrategia de las guías, a través del sitio web, requería también que generáramos acceso, condiciones de acceso, para estudiantes que no tienen conectividad. Por eso distribuimos guías impresas en todo el país. En este momento estamos distribuyendo aproximadamente doscientas cincuenta mil guías, es decir, guías por semana, ¿verdad? Y, por supuesto, ¿no?, había que acompañar también esta estrategia de guías, digamos, pedagógicamente, y ahí nos pareció que era importante activar la televisión educativa, y es así como en aproximadamente dos meses hemos lanzado la franja de televisión educativa, que viene a ser una plataforma que complementa todo el esfuerzo de continuidad educativa, que está marcado, digamos, a partir de la priorización curricular y de las actividades que asignamos semana a semana a través de las guías. Muy bien. Como bien dices, hay como diferentes recursos que en diferentes fases se ha ido poniendo a disposición al Ministerio para garantizar que ningún niño se quedara atrás en materia educativa. Me comentabas antes, previo a iniciar esta conversación, que no se trata de que esta plataforma televisiva, estas teleclases, ¿verdad?, como le llamaban, sea algo en conexo con el resto de recursos, ¿verdad?, que ya tenía y que ha ido manejando el Ministerio a lo largo de estos meses. Entonces, explícanos un poco, un poco pensando también en las familias que nos pueden estar escuchando, ¿cómo se articulan estos recursos?, ¿qué va a encontrar la familia?, o sea, ¿cómo puede sacar el máximo provecho a esta plataforma, a estas teleclases? Sí, de acuerdo. Nosotros, hacia adentro del Ministerio, hemos comenzado a hablar de transformar el sistema educativo en un sistema educativo multimodal, multiplataforma. Esto lo que supone es que los estudiantes, ya sea de forma presencial, a distancia o de manera virtual, pueden continuar aprendiendo. Para nosotros lo importante son los aprendizajes de los estudiantes, ¿verdad? Todas las plataformas que hemos habilitado están pensadas para los estudiantes y, desde luego, para fortalecer el seguimiento y el acompañamiento de los docentes a este proceso de aprendizaje. Como nuestro vehículo fundamental de priorización curricular es la guía, la guía de aprendizajes o de autoaprendizajes, nosotros, todo lo que estamos trabajando en términos de virtualización, de oferta de educación virtual a través del Google Classroom, está también, digamos, enmarcado en la priorización curricular que establece la guía. La guía de aprendizaje, para el caso de primer ciclo y segundo ciclo, está orientada también a que el padre o madre de familia se incorpore al proceso. Probablemente muchos estudiantes hayan perdido el contacto con los maestros, ¿verdad? Esto por condiciones de la emergencia, no porque los docentes no hayan procurado mantener ese contacto. De hecho, más o menos al finalizar Semana Santa, hicimos un sondeo nacional con los docentes del sistema público en el que participaron aproximadamente 29 mil docentes y nos llenaba de mucha alegría que más o menos el 90% de esa población de docentes que participó en el sondeo estaba manteniendo contacto con más del 50% de sus estudiantes. No obstante, sabemos que el seguimiento que hace el docente está limitado por las tecnologías, por el contacto físico, por la imposibilidad de tener contacto físico con los estudiantes. Por eso es que las guías de aprendizaje de primer y segundo ciclo están enfocadas en la articulación del rol docente y familia para procurar aprendizaje en los estudiantes. En tercer ciclo y educación media, nos hemos enfocado en el autoaprendizaje. Es decir, acá le estamos apostando al aprendizaje autónomo que los estudiantes pueden desarrollar. La plataforma Google Classroom, que se lanzará próximamente, pues va a tener probablemente ampliación de algunos contenidos, pero siempre enmarcados en la priorización curricular. va a tener más recursos para profundizar en los aprendizajes. Sin embargo, siempre va a estar referido a la guía, no va a multiplicar actividades. La convicción que tenemos con la televisión educativa también es esa, que el docente, la familia, tenga un apoyo con recursos visuales, con una interlocución diferente, ¿verdad? Y probablemente, digamos, que va a tener mayor impacto en aquellos estudiantes que no tienen contacto con los docentes. Entonces, nosotros a través de televisión educativa no asignamos tareas, ¿verdad? Simplemente, hoy que hemos iniciado con la franja, la primera semana, lo que hemos hecho es un repaso, ¿verdad? de los contenidos, de las actividades que se han desarrollado ya en estas siete semanas de suspensión de clases. Y la próxima semana, la teleclase va a estar orientada fundamentalmente a fortalecer el desarrollo de las guías de aprendizaje o de autoaprendizaje. La próxima semana vamos a tener la guía número dos de la fase tres de continuidad educativa. Esta semana teníamos la guía uno de la fase tres, pero para establecer una articulación, digamos, o una alineación real entre ambas plataformas, la próxima semana las teleclases van a estar como apoyos de la semana dos de la guía número dos de la fase tres de la continuidad educativa. ¿Qué podemos encontrar, entonces, en este momento en la parrilla, ¿no? Bueno, podemos encontrar materiales de ciencia, salud y medio ambiente, también de ciencias. El día martes tenemos ciencias, el día lunes tenemos matemáticas, el día miércoles tenemos lenguaje, los jueves estudios sociales. Y para nosotros es importante trabajar también la educación desde una perspectiva integral. No solo, digamos, nos interesa desarrollar competencias disciplinares, ¿verdad? En los estudiantes asociados, ¿verdad? A las áreas curriculares como matemáticas y ciencias, sino que también nos interesa procurar un desarrollo físico y socioemocional también de los niños para todos los niveles educativos, ¿verdad? Para nosotros atender las necesidades de desarrollo de la primera infancia es central. Por eso es que todos los días arrancamos con el nivel inicial, ¿verdad? De cero a seis, posteriormente trabajamos primer ciclo y así hasta bachillerato. Abordamos las asignaturas cuando corresponde asignaturas. En el caso del nivel inicial no hay asignaturas. Estamos apostando más bien a situaciones de desarrollo integral de los niños, ¿verdad? Y el día viernes vamos a tener esta franja especial donde no vamos a estar trabajando aspectos cognitivos, sino físicos y socioemocionales. Arrancamos con educación física, vamos a tener un espacio para educación artística, no solo, digamos, con las actividades asociadas al currículo, sino que nos estamos aprendiendo también en programas que han sido muy importantes para el desarrollo educativo de los jóvenes en el marco extracurricular, como por ejemplo el programa Soy Música que trabajamos con UNICEF. Muy bien. Bueno, creo que nos ha quedado más claro la manera como realmente podemos ir vinculando los diferentes recursos, ¿verdad?, con los que disponemos las familias para acompañar a nuestros hijos e hijas. Hay una palabra que me ha gustado muchísimo de la que has utilizado que es transformar, ¿verdad? Desde que comenzó la pandemia hemos escuchado en los medios de boca de los mejores expertos a nivel internacional y nacional que esta situación de crisis nos podía dar la oportunidad de cambiar ciertas cosas que podrían funcionar mejor en nuestra sociedad. Hemos escuchado el tema del teletrabajo, ¿verdad?, de cómo promoverlo más en ciertos sectores, en ciertas empresas o sectores públicos. Hemos escuchado la posibilidad de conciliar el aspecto familiar con lo laboral y también se ha hablado mucho de transformar la educación, ¿verdad?, que eso es un poco lo que tú estabas mencionando. ¿Qué oportunidades están viendo, cómo visualizan realmente la posibilidad de transformar la educación en El Salvador, un poco después de tener estas primeras experiencias en este, bueno, más de dos meses que llevan poniendo en práctica estos diferentes recursos para garantizar la continuidad educativa? Sí, bueno, yo creo que hay por lo menos cuatro aspectos que tenemos que transformar sin pensarlo mucho. Lo primero es el currículo, ¿verdad? Nosotros estamos claros que el currículo nacional no tiene la flexibilidad para responder ni a la emergencia, ¿verdad?, ni a la necesidad de continuidad educativa bajo la modalidad no presencial, ¿verdad? Muchos de los programas del currículo actual, por ejemplo, estudios sociales, están sobrecargados de contenidos y ni siquiera los días lectivos ya establecidos alcanzan. Asumiendo que los estudiantes van todos los días y reciben las clases puntualmente, esas clases no alcanzan para agotar esos contenidos. Es decir, nos hemos preocupado demasiado por trasladar información y hemos descuidado una serie de aspectos que son centrales en el proceso educativo. Entonces, lo primero es transformar el currículo y los programas de las diferentes áreas, ¿verdad?, y modificar o ajustar los planteamientos curriculares de algunos niveles. O sea, son cosas que de alguna forma ya sabíamos, pero quizás no habíamos querido enfrentar con la dureza con la que nos ha puesto la emergencia, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de primer grado, estamos tratando de centrarnos en el tema de lectoescritura y también en el tema matemático, ¿verdad? Ahora, la conexión de primer grado con el enfoque de la educación inicial también es fundamental y es algo que no está establecido en el currículo nacional y hoy lo necesitamos más que nunca. A nivel curricular, desde luego, aunque hemos venido por años, yo creo que el tema de la participación de la familia en educación, yo creo que ha sido de todos los tiempos, pues, pero sabemos que no hemos podido resolverlo, ¿no? Hoy la familia tiene una tarea, ¿verdad?, fundamental en la continuidad educativa que ha puesto en evidencia nuevamente la centralidad de su rol y de su función, también curricular, ¿verdad? Entonces, lo primero sería el currículo. Lo otro es una introducción adecuada de las tecnologías, ¿verdad? En esfuerzos anteriores, y es algo que hemos vivido, digamos, hemos sufrido más bien en el ministerio, pues, el fortalecimiento de las competencias tecnológicas ha estado, digámoslo así, disasociado de todo el esfuerzo curricular, ¿ya? Entonces, los programas de entrega de computadoras, de dotación de conectividad, no han estado articulados de la mejor manera con los procesos específicamente curriculares. Hoy tenemos la oportunidad de establecer esa conexión, incluso a nivel institucional, estructuralmente, el ministerio ha tenido separados esos dos temas históricamente. Hoy estamos claros de que tienen que estar articulados, no necesariamente juntos, pero sí articulados. Un tercer tema que nosotros creemos que es fundamental es el tema de evaluación. ¿Es un tema curricular? Claro que sí, pero tiene una especial, digamos, relevancia. No podemos seguir confiando en la, digamos, en pruebas estandarizadas, digámoslo así, que solo procuren evaluar el final del proceso educativo. Necesitamos evaluar permanentemente a los estudiantes, necesitamos fortalecer las competencias de los docentes, ¿verdad? En la evaluación formativa, que es algo que nosotros hemos puesto al centro, no en la evaluación sumativa, no aquella que se mide, digamos, numéricamente, sino aquella que está procurando no ver el desarrollo de los estudiantes, ¿no? Y, digamos, centrar su atención en los aspectos cualitativos. Eso nos hace falta y tenemos que integrarlo en un sistema articulado de evaluación, ¿no? De los aprendizajes, de los docentes y de lo que hacemos con un sistema educativo. Y un cuarto punto, ¿verdad? Por supuesto que hay más, pero voy a señalar este cuarto, es transformar la práctica docente. O sea, de todas formas ya se transformó. O sea, hay cosas que lo que tenemos que hacer es aceptarlas, ¿verdad? Y enrumbarlas, ¿no? Hacia, digamos, un ecosistema educativo que articule armónicamente todos estos aspectos. El docente ha tenido que emigrar, ¿verdad?, violentamente hacia una dinámica para la que no ha sido históricamente formada. Los programas de formación inicial docente no preparan a los docentes para generar esta dinámica educativa no presencial. No contaban con las suficientes herramientas. Sin embargo, han hecho un esfuerzo encomiable, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos que hay que también ponerle atención, articular bien los procesos formativos y repensar la práctica docente, la profesión docente también. Porque no es cuestión solo de práctica pedagógica, sino de ese aspecto más integral de la profesión docente. Y un poco siguiendo con este tema, Carlos, está claro, ¿verdad?, que los equipos docentes son un actor clave, por lo que mencionabas, en este proceso de transformación. Pero un poquito ya centrándonos en este contexto donde estamos con la educación a distancia, ¿cuál ha sido el rol de todas estas docentes y estos docentes? Más concretamente en el aspecto de dar seguimiento a sus estudiantes, a las familias de sus estudiantes, garantizar que las tareas se vayan avanzando, garantizar que vayan aprendiendo, ¿verdad?, las niñas y los niños, con el fin realmente de que cuando vuelvan a la escuela, ¿verdad?, no haya, o el menor número posible tenga rezago. Porque sabemos que al final las brechas siguen estando. Entonces, ¿de qué manera el docente puede, pues, potenciar que todos los niños sigan y niñas sigan el ritmo esperado para que estén nivelados una vez se retomen las clases presenciales? La verdad es que, digamos, la práctica docente ha sido muy variada, ¿verdad? Tenemos docentes, afortunadamente es el menor porcentaje que no tienen contacto con sus estudiantes, ¿verdad? Y esto por diferentes razones, ¿no? Bueno, quiero plantearles un dato que es alarmante. Al menos, en la planta docente del sector público son aproximadamente 46 mil docentes, pero de estos 17 mil tienen enfermedades crónicas que los ponen en la condición de riesgo total, ¿verdad? Y entonces, esto plantea un escenario de, digamos, de un autocuido natural que surge de ellos, ¿no? Un temor en medio de este momento de la emergencia, pero también nos pone en perspectiva, digamos, en el futuro, cuando volvamos a la escuela, ¿qué va a ocurrir con ese grupo de docentes, no? Entonces, probablemente un grupo de esos docentes no tienen contacto con sus estudiantes, ¿verdad? En la mayoría de los casos, digamos, porque están completamente imposibilitados. En las zonas rurales, también, por las mismas condiciones. Ahora, la zona rural tiene un fenómeno, y es que el docente probablemente vive cerca. Y el docente ha tenido, digamos, un contacto social importante con los estudiantes, ¿verdad? Ha evitado el contacto físico porque ha captado las disposiciones de salud, pero probablemente se para frente a la casa y entrega la guía. Tenemos docentes así. Ellos no tienen WhatsApp, no tienen, no usan otra plataforma de comunicación, ¿no? A través de internet, pero hablan con el padre o madre de familia, entregan la guía. Eso es importante para nosotros. Ahora, el fenómeno que más, es más visible, es el contacto con los estudiantes a través de WhatsApp, ¿verdad? WhatsApp es la herramienta que más se ha utilizado en esta emergencia. Además, digamos, es la que tiene un menor costo. Hay planes, ¿no? Que tienen el uso libre de WhatsApp. Y entonces, el docente recibe retroalimentación de la familia también, a través de video. El docente envía un audio a través de WhatsApp. Y, por supuesto, tenemos docentes que tienen contacto y seguimiento, no solo por WhatsApp, sino que por teléfono, llamadas telefónicas, ¿verdad? Y, pues, utilizando plataformas, digamos, de mayor complejidad, tal vez, como Zoom, también a través de Facebook, hay mucho contacto. Tenemos, como decía, al menos un grupo de 26 mil docentes que tienen contacto con más del 50% de sus estudiantes. Y han tenido que ser creativos, ¿verdad? Para, digamos, darle continuidad educativa, para entablar un diálogo con las familias. También tienen que construir ese vínculo con las familias. En algunos casos ha sido más difícil. También es variado entre los diferentes niveles. Los estudiantes de bachillerato, pues, tienen una labor un poco más autónoma, pero en el nivel inicial, definitivamente, el contacto con las familias es clave. Primer ciclo, ¿verdad? Ahora, también los docentes han estado formándose, ¿verdad? Auto formándose, pero también han respondido masivamente a la convocatoria del ministerio, a formarse, a capacitarse en el uso de Google Classroom. Nosotros convocamos en un primer momento, el 14 de abril, a un grupo como de 6 mil docentes. La convocatoria, o sea, nos sorprendió que rebasamos totalmente las expectativas que teníamos. Se conectaron en el primer webinar, que era libre, 10 mil docentes. Entonces, posteriormente, el 27 de abril, convocamos al resto de docentes, a los 46 mil, y en este momento están activos 30 mil docentes del sistema público formándose. Nos hacen falta 16 mil docentes, que probablemente no tienen condiciones tecnológicas para seguir el proceso, pero estamos buscando las alternativas para poder brindarles herramientas. Qué bueno. Creo que, aparte de los docentes, creo que coincidirás conmigo, que otro de los actores de la comunidad educativa que han hecho grandes esfuerzos y que han tenido que superar como bastante rectos son las familias, ¿verdad? Se ha transmitido la idea de que papá, mamá, la abuela, la persona adulta responsable no es docente y, por lo tanto, no tiene que suplir exactamente el rol docente, porque para eso tenemos a estos equipos. Pero se ha tratado de transmitir la idea de que su rol es más de facilitar, de acompañar, de apoyar a sus hijas e hijos. A pesar de ello, claro, las condiciones son excepcionales y todo este proceso de acompañamiento sí que escuchamos que genera cierta ansiedad, cierta frustración, ¿verdad?, porque a veces los tiempos no dan o porque no tenemos los conocimientos suficientes como para acompañarlos como nos gustaría y también como ciertas situaciones de estrés. Tanto en las personas adultas que tienen que apoyar como en los propios niños o niñas que también se han tenido que adaptar realmente a un sistema y a una metodología nueva a la cual no estaban acostumbrados. Entonces, me gustaría ya para acabar, Carlos, pedirte como cinco consejos que le podrías dar a las familias. Por un lado, para hacer mejor ese acompañamiento y también para sacar el máximo provecho de todos estos recursos que están a disposición de cara a conseguir ese aprendizaje que es lo que creo que todos y todas queremos, ¿verdad?, ese aprendizaje adecuado en las estudiantes y los estudiantes del país. Ok, de acuerdo. Bueno, sí, lo primero, mi primer consejo es más bien un llamado, ¿verdad?, un llamado a la familia a que no perdamos la esperanza. O sea, como sociedad tenemos que sobreponernos a la emergencia, ¿no? Y lo importante es que asumamos que todos tenemos un rol fundamental en medio de esta emergencia. Cuidar la salud de los nuestros es la primera tarea de la familia. Luego, por supuesto, pensar que cuando salgamos de esta cuarentena vamos a tener que seguir adelante. No podemos renunciar, digamos, a sacar adelante a nuestra familia y al país. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo doble para poner, digamos, en el centro de nuestras preocupaciones en este periodo de cuarentena el desarrollo educativo de los niños y de las niñas, porque ellos van a sacar adelante este país. Pensando en los aspectos más concretos, ayer que conversábamos y que me decías que puntualizara, me lo tomé bien en serio. Entonces, he sacado cinco puntos y hasta los tengo escritos, ¿verdad? El primero es para la primera infancia, ¿verdad? Y se refiere a la televisión, ¿verdad? Nosotros tenemos el espacio a las siete de la mañana para la primera infancia. Entonces, yo les sugiero a la familia que deje, que los niños y las niñas disfruten la programación, que no los interrumpan, ¿verdad? Tuvimos en el primer día de la transmisión expresiones muy lindas de los niños, porque extrañan la escuela, ¿sí? Ellos se pusieron su uniforme algunos, ¿ya? Pero tenemos que caer en la cuenta de que lo que menos queremos es reproducir, ¿verdad? La dinámica escolar. Estamos en casa y, por lo tanto, los niños tienen que sentirse cómodos y disfrutar la programación. Después, podemos retomar, como padres y madres de familia, como cuidadores, algunas de las actividades que sugiere la programación de eduentretenimiento. Pero mientras están ellos sintonizando, dejémoslos que disfruten. Lo pueden ver acostados, sentados, como ellos prefieran, ¿verdad? O de pie, bailando, cantando. Esa es la intención que tenemos. También hay que permitirles que puedan ver de nuevo la programación. Por eso repetimos esta franja por la tarde, porque es aconsejado para los niños de estas edades. Luego, mi segundo punto es para el resto de los niveles, ¿verdad? Y, sobre todo, va dirigido a los docentes. Recordemos que en este momento no podemos sobrecargar a los estudiantes con tanta actividad académica. Nosotros sugerimos incluso una cantidad de tiempo diario de trabajo, media hora para primera infancia, distribuido independientemente en el día, una hora para primer ciclo, hora y media para segundo ciclo, y dos horas para tercer ciclo y educación media, distribuido en todo el día. Es importante combinar la actividad física, pero también la diversión, el recreo, ¿verdad? Y también los docentes tienen que descansar. O sea, no estamos para arriesgar nuestra salud tampoco mental, porque esto es algo que vino para quedarse, y tenemos que tener la energía para continuar. El punto tres es para las familias directamente. Es importante aprovechar el espacio de encuentro familiar. El que sea, ya sea cuando vemos la televisión, antes de ver la televisión, al despertarnos, haciendo las actividades domésticas entre todos, o si es posible, cuando nos sentamos a comer. Es importante reflexionar sobre lo que está pasando, es importante generar esperanza y no generar miedo. Hay que hablar con claridad con nuestros hijos. Para los docentes, yo les pido que procuremos no perder el contacto con los estudiantes, y que este contacto no sea necesariamente para hablar de actividades académicas. Puede ser nada más para preguntarnos cómo estamos. Y finalmente, en el caso de los jóvenes que tienen guías impresas, que son más o menos 250.000 jóvenes, a los que les llega la guía impresa, si ellos no tienen contacto con los docentes, si han perdido el contacto docente, guarden sus guías, manchenlas, anótenlas, resuelvan sobre las guías las actividades que hemos asignado, porque ese va a ser el respaldo cuando regresen a la escuela. No para ser evaluados de forma punitiva o para asignarles una nota, sino para que el docente vea cómo estuvieron trabajando y pueda, digamos, retomar los aprendizajes. Entonces, eso serían mis cinco ideas. Muy interesante, Carlos, porque de nuevo retomas algo bien importante, y es que tanto como familia, como si somos docentes, debemos ver al niño o a la niña como un ser integral. Es tan importante garantizar que realmente aprenda contenidos curriculares, como que desarrolle otro tipo de habilidades, así como también garantizar su salud física y su salud emocional. Entonces, viene acertado el hecho de considerar todos los aspectos, tanto las tareas como momentos de ocio, momentos de relacionarse, momentos de conversar y de poder expresar lo que uno siente, lo que uno piensa o los miedos que tiene, ¿verdad? Así que te agradezco y espero que sean de mucha utilidad para las personas que nos están escuchando, como esos cinco consejos que nos mencionabas. Si quieres, han llegado algunas preguntas. Entonces, si quieres, te las voy a ir mencionando, ¿verdad? Para ir dando respuesta, en primer lugar, algunas personas nos comentan que no les han llegado las guías, ¿verdad? Entonces, dicen si hay algún lugar donde las pueden encontrar, perdón, o dónde llamar para solventar cualquier duda que tengan sobre este problema. Sí, en el caso de las guías, ciertamente la distribución física de las guías tiene varios problemas, enfrentarse a varias problemáticas por la misma situación de emergencia, ¿no? Ahora, todos los materiales educativos que el Ministerio de Educación está distribuyendo de forma impresa, están en el sitio web del ministerio, en el micrositio. La dirección es www.mined.gov.sb, pleca de emergencia COVID-19. También pueden ingresar al home del ministerio, a la página principal, y van a encontrar un banner donde claramente se ingresa al micrositio. A partir de este día, las familias van a poder descargar las guías en formato de impresión. Bueno, hemos tenido, digamos, bastante llamados de atención de los padres y madres que están haciendo un esfuerzo extraordinario por imprimir los materiales. Había sido error del ministerio colocarlos en el micrositio, digamos, a todo color y con mucha ilustración, porque también tiene esto un sentido pedagógico para nosotros. Sin embargo, los padres los están imprimiendo. Ya nosotros hemos atendido esa solicitud de las familias para contar con versiones imprimibles que no impliquen color ni mucha, digamos, tinta o tóner, ¿verdad? Entonces, pueden descargarlas desde ese micrositio y poder desarrollarlas también. Luego, pueden estar pendientes en las redes del ministerio, en Facebook, en Twitter, también en el micrositio están todas las orientaciones educativas, las orientaciones del ministerio para padres, madres y docentes. Asimismo, en el caso de los docentes que tengan dudas sobre el uso del Google Classroom, sobre las convocatorias de formación o sobre la programación de televisión educativa, pueden contactarse con nosotros al call center del Info, que es especial para docentes, al 2228-1019. Lo voy a repetir, 2228-1019. Ahí ustedes pueden, digamos, conversar con nosotros y pues nosotros con gusto los apoyamos en cualquier necesidad que tengan. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta que nos hacen, Carlos, es si el año lectivo actual terminará con esta metodología. Y nos dicen, pregunto esto porque muchos padres de familia piensan no mandar a sus hijos una vez las escuelas se reaperturen, ¿verdad? Me imagino que posiblemente por el miedo al contagio. Sí, entonces, ¿tenían inquietud por saber si se puede especular con fechas? Sí, nosotros le hemos llamado fase 4 a la fase de retorno a la escuela. Y el retorno a la escuela depende de la evolución de la pandemia, ¿verdad? Y también de las orientaciones del Ministerio de Salud. El Ministerio de Educación en este momento no tiene una fecha de retorno, ¿verdad? Hay que recordar que las escuelas son lugares bastante propicios para... Se pueden convertir en lugares bastante propicios para el contagio. Por, digamos, la cercanía física que se da entre todos. Por eso el Ministerio, esta fase 4, está preparando todo un plan de contingencia para quienes retornen. Es decir, para aquellos estudiantes que se incorporen a la presencialidad, nosotros vamos a guardar todas las medidas de salud, ¿verdad? También nosotros nos estamos preparando para atender lo importante en el momento de volver a la escuela, que son los aspectos socioemocionales. Nosotros no vamos a sacar a la familia, a los estudiantes, de un encierro a otro encierro en el aula. No podemos hacer eso, ¿verdad? Tampoco el retorno va a implicar una, digamoslo así, regularidad inmediata de todas las actividades educativas. Tampoco. Ahora, estamos conscientes que muchos, con todo y el esfuerzo que vamos a hacer para asegurar la salud de los estudiantes y de los docentes, no van a volver y están en su derecho de no volver. Por eso todas las plataformas de continuidad educativa van a seguir activas. Incluso la distribución de guías impresas, ¿verdad? Porque nosotros, nuestro compromiso es asegurar el derecho a la educación de la población. Exacto. Nos hacen también, Carlos, una recomendación. Nos dicen que se utilicen más recursos gráficos en las clases. Sí. Y de ahí, bueno, creo que más o menos lo hemos ido mencionando, pero no está de más recordarlo. También nos preguntan los grados que están incluidos en esta franja televisiva de educación. Si nos puede recordar. Sí, están todos los grados incluidos. Es decir, excepto educación superior, ¿verdad? Vamos, estamos trabajando, hemos hablado con universidades para ver si se puede ampliar a educación superior. Pero desde el nivel inicial hasta bachillerato tienen una programación. La franja va a ir creciendo. En este momento se lanzó desde las siete de la mañana hasta las cuatro y media porque es la capacidad que tenemos ahorita para cubrir las diferentes áreas curriculares y niveles. Ahora, estamos preparando nueva programación porque sabemos que la televisión educativa primero nos va a acompañar durante toda la emergencia, pero ha vuelto también de alguna forma para quedarse, ¿verdad? Para ser una plataforma que dé continuidad a los aprendizajes o que refuerce aprendizajes. Estamos preparando programación para docentes, para reconocimiento de buenas prácticas de los docentes, para ampliar áreas curriculares, integrar programación también dirigida a la familia, de tal forma que la oferta sea integral y también vaya siendo variada. Así que tenemos que estar pendientes de lo que tú decías, ¿verdad? De las redes, de las páginas y de las informaciones oficiales para ir viendo todos esos cambios que van a ir sucediendo a lo largo de la semana. Bueno, creo que no hay más dudas. Antes de, perdón. Sí, 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 tranquilo. No reaccioné a la sugerencia. Agradezco mucho la sugerencia. Efectivamente, nosotros estamos también aprendiendo en este momento. El ministerio no contaba con la capacidad instalada ni las articulaciones para poder, digamos, inmediatamente salir con la televisión. La población lo pedía mucho y sabíamos que era necesario. Por eso hemos hecho este esfuerzo. Hemos corrido para poder ofrecer esta, digamos, alternativa educativa a la población, pero estamos conscientes de que tenemos que mejorar. Y estamos ya trabajando en eso y estamos recolectando las observaciones de padres y madres y también de los estudiantes. Muy bien. Muchas gracias por hacer mención a eso también, Carlos. Como te comentaba, ya hemos cubierto las preguntas. Si quedará alguna pendiente, haríamos, la recogeríamos para poderla responder a través de las redes. También recordar a las personas que nos están escuchando que en la página web también de UNICEF pueden encontrar materiales y recursos para actividades lúdicas y para también, bueno, algunas orientaciones para mamás y papás a la hora de conversar con sus niños o de tocar otros aspectos más de índole emocional. Agradecerte, Carlos, realmente que hayas aceptado la invitación, que nos hayas explicado de manera tan clara realmente todas aquellas inquietudes o dudas que podíamos tener en relación a todos los esfuerzos que han venido haciendo, que está haciendo y que seguirá haciendo el Ministerio de Educación para garantizar la educación de todas y todos los niños. Y, bueno, espero también que las personas que nos están escuchando, pues les haya sido de utilidad toda esta información. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias a quienes estuvieron pendientes también de este Facebook Live. Y, bueno, decirles que estamos siempre dispuestos a atender cualquier sugerencia, cualquier comentario, la necesidad de la población. Nosotros estamos trabajando, digamos, más de lo normal para atender, digamos, a la población en esta emergencia. No duden en llamarnos o contactarnos con nuestras redes. Muchas gracias. Muy bien, Carlos. Pues hasta aquí dejaríamos la conversación. También agradecer a Francisco y al resto del equipo de UNICEF El Salvador por haber hecho posible que todos los aspectos técnicos funcionaran. Y, de nuevo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Hasta luego. Adiós.